Buenos días, querida familia de Morena Visión. Esta es la oración del día de hoy, para que oremos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, en este domingo, día de descanso y recogimiento, me despierto lleno de alegría a darte gracias por la dicha de vivir un nuevo amanecer, por la brisa de la mañana, por mi hogar, por la familia que me has dado, porque tenemos bienestar y porque sentimos tu presencia a cada instante de nuestra vida. También quiero pedirte perdón por aquello que he hecho mal y por mis actos que te han decepcionado. Soy humano y a veces fallo, por eso te ruego que me permitas tomar buenas decisiones. Que llenes de bondad mi espíritu y que seas tú orientando cada una de mis acciones, para poder servirte y ser un humilde instrumento de tu obra. Amado Dios, por favor permite que este nuevo día esté lleno de felicidad para mí y para las personas que amo. Te pido por nuestra salud, por nuestras obligaciones y también por nuestros sueños. Y si por algún motivo hubiese algo que nos preocupa o que nos angustia, te pido Padre Celestial que seas tú obrando a nuestro favor y dando respuestas a nuestras preguntas. Amado Dios, te amamos y sabemos que tus planes son perfectos. Bajo tu resguardo descansamos y con confianza esperamos, pues tu misericordia no conoce límites y sabemos que tú responderás con caridad a todas nuestras súplicas. Por favor, orienta nuestros pasos por caminos de dicha y felicidad. Cúbrenos con tu manto y permítenos llegar al final del día con la alegría del deber cumplido y la confianza de que la semana que inicia será una gran semana. Amado Dios, gracias por este nuevo día. Por favor, colma nuestros corazones de paz, sea una luz en nuestro camino y danos la sabiduría para alcanzar nuestros sueños y solucionar nuestras preocupaciones. Porque te amamos, en ti confiamos y con certeza aguardamos. Amén. Muy buenos días hermanos. Gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos para que oremos juntos. Hoy domingo le pido al Señor que los bendiga para que pasen un día lleno de bendiciones.